Claro que sí, estamos hoy acá en el bello municipio de Juan de Acosta, trajimos el programa directo a la U. Es un programa que viene del corazón de la gobernadora Elsa Noguera para los jóvenes que están buscando acceder a la educación superior. Venimos con cuatro instituciones de educación superior aliadas que traen una oferta de 15 programas de técnicos profesionales y de licenciatura para que los jóvenes que quieran aplicar a estas becas puedan acceder. Son 1.085 cupos que hay disponibles y municipios como Juan de Acosta tienen toda la prioridad de nuestra parte, así como los otros municipios de la zona costera. Queremos que vengan y se acerquen jóvenes hasta los 28 años que se hayan graduado de instituciones de educación como bachilleres, que hayan presentado sus pruebas ICFES, que estén inscritos en el SIPBEN, esos son algunos de los requisitos y que vengan y apliquen porque realmente hay oportunidades para ustedes. Si quieres estudiar un programa en logística, un programa en administración en servicios de salud, programas relacionados con el turismo, aprovechando el potencial que hay en la región para este aspecto, puedes venir y acercarte. Hay oportunidades, de verdad, no las desaproveches. Las convocatorias estarán abiertas hasta el 4 de agosto. En este espacio puedes encontrar las formas en las que te puedes escribir, cuáles son los documentos que puedes presentar, así como aclarar cualquier otra duda. Ven y anímate. Yo también invito no solamente a los jóvenes, sino a aquella mamá que puede ver esto, a la tía, a la abuela, que motive a sus jóvenes, motive a sus familiares que están en esta edad para que puedan asistir. Vengan y aprovechen esta oportunidad para llevarlos directo al auto. ¿La actividad estará aquí en Juan de Acosta solo por hoy o va a extenderse este sitio por varios días? Solamente estaremos hoy en Juan de Acosta, sin embargo, la inscripción se puede desarrollar de manera remota a través de los diferentes links y accesos que hay. Después nos estamos moviendo a otras partes del departamento. Ayer estuvimos en Repelón, antes de ir estuvimos en Sabana Larga con buena recepción. La próxima semana estaremos en el oriente del departamento. Entonces aprovechen este momento hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar acá con todo el equipo para atenderlos con respecto a este programa que tenemos hoy.